Hola, este es el canal de XX CoolGamerXX. Os lo presentamos desde el canal de Señor Monaco. Bueno, ya habéis conocido al tipo usted de antes, que no tiene nombre aún, se puede llamar Señor Mierdaco, perfectamente. Y bueno, este vídeo es para presentar el canal de XX de CoolGamerXX. Es un nombre un poquito raro de pronunciar, pero bueno, esta es la producción de este canal que tiene 671 suscriptores, nada más y nada menos. Y tiene vídeos de FIFA 15, parece ser, tiene de Black Ops 2, de Minecraft, CoolWorld, CoolWorld supongo que será algún mod de Minecraft, por los gráficos que aparecen aquí en las miniaturas. Al parecer tiene bastante calidad y bueno, los suscriptores que tiene así lo demuestran. Al parecer tiene un canal de Facebook, que también podéis suscribiros con 28 me gusta y bueno, todas las publicaciones de lo que ha ido haciendo en su canal de YouTube, pues parece ser que aparecen aquí. No lo dudéis y os suscribáis a su canal para ver nuevo contenido. Es CoolGamer, esperemos que le vaya muy bien con su canal y que crezca un poco más cada día. Con todo esto nos despedimos, moniquitos, un saludo y hasta luego.